Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Adior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, Un Espacio para la Ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Bioden, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, La Relación Directa, Boca-Cuerpo. Mi querido doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola profesor, qué bueno estar aquí contigo. No profesor, usted, yo soy un principiante. Caramba, le pido disculpas a todos, estaba en una entrevista que me estaban haciendo, estoy en Caracas, estoy desde Sinergia Dental, de los Espacios de Sinergia Dental, gracias al doctor y a la gente de La Plana Boloña. Y hasta ahorita estaba en una entrevista y me decían, le falta un minuto, yo ya no hallaba qué decir, porque quiero bajar ya. Pero evidentemente, pues bueno, aquí estamos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Aula Abierta es también una herramienta como Martes de Salud, que es un espacio muy exitoso y que seguiremos promocionando porque el trabajo que se ha hecho ahí de por años es espectacular. Las pantallas son suyas para que comencemos a hablar de esa experiencia que usted tiene en esa relación medicina-odontología y de todo este mundo tan bonito. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y realmente, como yo te decía, yo no me quiero poner a dar una clase, yo lo que quiero es hablar un poquito y sobre todo yo diría que estos serían mitos y realidades de la odontología integrativa, porque es que nos conoce mucho desde el concepto de la odontología neurofocal, que es un pequeño fragmento de la odontología integrativa, es una parte de ese postre, es una de esas tajadas del postre, es la odontología neurofocal, esto va mucho, mucho, mucho más allá. Tú en la conferencia pasada, que estuvimos muy, 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 muy amenos, dijiste una frase que yo también, que yo la acuño, tal vez la expreso de diferente manera, pero es lo mismo, la odontología se volvió en una profesión técnico-instrumental, donde las ciencias básicas pasaron a un segundo plano, y donde los odontólogos nos limitamos a ser dentistas. En muchos países se les llama dentistas, en Colombia llamamos dentista al que ejerce la odontología sin ser un profesional, no sé, en Venezuela como lo llamen, o en las diferentes partes donde nos vean. Entonces, nos dedicamos fue a reparar dientes, a reparar dientes, y las especializaciones empezaron a hacer unos cambios. La evolución en la odontología es hermosa, es hermosa, pero tú más que nadie lo sabes que perdimos conceptos básicos de periodoncia, por ejemplo. Hoy en día, uno remite un paciente a periodoncia, y ya el periodoncista no hace ni hemisecciones, ni tunelizaciones, ni nada de eso. Es más, no se los enseña, porque todo eso hay que sacarlo y colocar un implante inmediatamente. Entonces, esto ha ido cambiando, ha ido cambiando, y a veces no a favor del paciente, ni del... Sí desde la profesión, y nos volvimos a hacerle un juego a las casas comerciales, no solo de materiales, sino de instrumental, o de insumos en general. Y se nos olvidó esas ciencias básicas. Hace muchos años, yo no sé cuántos años ya, desde que estaba en la universidad de mi pregado por allá, a principios de los años 80, yo empecé a conocer este concepto. A mí me... te voy a contar una historia. Yo era fascinado con todo el tema de la meditación, si me hablaban de chakras, yo escuchaba de chakras, si me hablaban de imposición de manos, yo escuchaba sobre imposición de manos, todo ese ejercicio. Y yo no voy a discutir si funciona o no funciona, pero yo decía, no, no, yo quiero llevar esto a la odontología. Yo quiero llevar todo este concepto, que se salía de lo alopático, se salía... Yo quiero llevarlo a la odontología, porque ahí están pidiéndonos ingreso a la charla, doctor. Sí, ya empecé a... Es que estaba enviando el link, disculpe, porque con el traspié de los jefos, pues, no entraban. No, lo importante es que está quedando grabada y la gente la puede ver en determinado momento. Entonces, profe, ¿cómo le parece que yo un día me encontré con una tabla de relación dientes-órganos? Y yo cuando vi a esa tabla de relación dientes-órganos, yo dije, ¿esto qué es? Porque ya con los conceptos de la medicina tradicional china y de los elementos, ya había una relación donde ellos nos hablaban de los dientes con diferentes órganos, con diferentes sistemas. Y yo decía, bueno, aquí estoy encontrando el camino de lo que yo quiero. Yo quería dejar la dentistería y ser más odontología. Entonces, empecé a encontrar un mundo nuevo hace 40 años y empecé a encontrar ya la terapia neural, la homeopatía, la homotoxicología, la termodinámica, la bioenergética termodinámica, con esas terapias para mejorar la oxigenación y la cicatrización de los tejidos, para disminuir la producción de radicales libres y empecé a ver una odontología diferente, completamente diferente. Yo nunca entendí por qué si en neuroanatomía mi profesor me decía que los metales alteran el diencefalo porque nosotros colocábamos metales en la boca del paciente, por qué colocábamos amalgamas con mercurio si toda la vida nos dijeron que el mercurio era citotóxico, especialmente neurotóxico. Había cosas que yo no entendía. Y entonces este concepto de las medicinas alternativas, mal llamadas alternativas, empezó a mostrarme que que la odontología va mucho más allá de los dientes. Y ahí es cuando empiezo este recorrido, empecé a estudiar con los médicos, empecé a estudiar, muy pocos odontólogos abordaban el tema. Te imaginas hace 40 o 45 años cuando nosotros medio hablábamos de esto, nos decían brujos. No, pues. ¿Qué no nos decían? Nos maltrataban. Nos maltrataban. Bullying. Puro bullying. Aún no lo hacen. Aún no se hacen bullying. Entonces, entonces, pero fui descubriendo. Todavía estamos locos para uno, ¿no? No, 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 no. Claro que a mí esta locura me ha dado la oportunidad de viajar por el mundo. Mira, estamos hablando, tú estás en Venezuela, yo estoy aquí, nos están escuchando de otros países. He viajado, he conocido culturas diferentes. Y resulta que yo no estoy enseñando nada que no nos hubieran enseñado, sino que es que resulta que lo que yo hago fue que cogí un libro de bioquímica orgánica, un libro de McGraw-Hill, yo me acuerdo, bioquímica orgánica para ciencias de la salud, y dice, este libro de bioquímica está dirigido a profesionales de las ciencias de la salud. Entonces, me fui para un capítulo que decía desnaturalización de proteínas. Entonces, decía, las proteínas son los pilares de la vida, las proteínas, las funciones de las proteínas son soporte estructural del cuerpo, el colágeno, la queratina es una proteína, la comunicación química, las hormonas son proteínas y son los mensajeros químicos, el transporte de sustancias en el organismo lo hacen las proteínas, la hemoglobina es una proteína y que transporta oxígeno. Entonces, yo empecé a ver todo eso y resulta que las enfermedades y la citotoxicidad simplemente es desnaturalización de proteínas. ¿Y cuáles son los principales agentes desnaturalizantes de proteínas? Las sales de metales pesados, ¿cómo así? Pero esto no es lo que nosotros estamos haciendo. Las bases, todos los cementos de uso odontológico son bases. Los disolventes orgánicos, silo, leucaliptol, 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 o sea, realmente nosotros somos una profesión que maneja un alto grado de citotoxicidad. Eso, eso a mí me generaba, yo me acuerdo que hay un enjuague oral, acuérdese doctor, no vamos a hablar de ningún nombre pues para no caerle mal a nadie, pero no te acuerdas que hay aún un enjuague oral que uno toma un poquito y hace un buchecito y llora. Claro. ¿Le salen las lágrimas? Hoy hablaba yo de eso porque me preguntaron, porque también esto del estudio de la saliva y de la microbiota humana. Entonces la gente anda como aturdida y como loca y buscando, pero es que ¿cómo es? eso fue hecho hace 50 años como un perfume para la boca, para eliminar el mal aliento. Entonces usted no puede estar anclado hace 50 años y quedándose allá cuando todo ha cambiado y la realidad es otra. No, 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 Y nos quedamos anclados. O sea, todavía se hacen endodoncias con hipoclorito de sodio. Todavía se hacen endodoncias. Pues ¿cómo no va? Que es que las endodoncias tienen muy mala fama. No, las endodoncias son muy buenas. Ese es el problema. El problema es ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las hacemos? O sea, yo no soy fanático de las endodoncias, pero muchas veces un diente se puede salvar porque es que la toxina, la exotoxina o la endotoxina es tan peligrosa como la psicotoxina. Yo me acuerdo de una colega de nosotros que tenía un problema que fue incapacitada porque su problema en las manos era, ella no podía trabajar, una mujer de 30 años, joven, bonita. Y un médico que doy el nombre, el doctor Rodrigo Acero, me dijo ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Y yo le tomé una radiografía, tenía unas endodoncias, tenía unas coronas metálicas. Y yo me acuerdo que yo le hice un test de procaína, yo le hice un test de procaína. Y le dije esperemos a ver cómo responde esto. A las 8 horas me dijo, amiga mía, a mí los amigos me dicen Chepe. Me llamó y me dijo Chepe, no me están doliendo mis manos, estoy feliz. Entonces, yo ya con ese test de procaína, porque es que hay gente que llega y le dice a uno, yo voy una vez hablando, venga usted me garantiza doctor que si yo me arreglo esos dientes yo me alivio. No, yo no le garantizo a nadie nada porque yo no vendo ni carros, ni vendo licuadoras, ni vendo televisores. Pero que si le ayudo a mejorar, sí. Pero a través de estos recursos diagnósticos, como es un test de procaína, que lo sabe hacer cualquier persona que haga terapia neural y que la haga bien, pues podemos decir al paciente, si vio que si yo intervengo sobre ese diente, el paciente va a sentir una mejoría. Le repetimos las endodoncias, le hicimos las endodoncias biológicas. Yo no sé, doctor Atilio, si tienes en cuenta que hubo un trabajo que hizo una odontóloga colombiana de endodoncias biológicas. No sé si conoces ese estudio. No, no lo conozco a profundidad, tuve cierto conocimiento. Yo me inicié aquí en Venezuela, como ya hemos hablado, en la odontología biológica con el doctor Sergio Chapman, en Paz Descanse, y entreabordar una cosa, pero sí he escuchado, no lo conozco a profundidad, pero puede ampliarnos un poquito más de conocimiento. Claro, entonces ese tratamiento de endodoncias que ellos propusieron, ha habido una evolución. Yo mismo le hice algunas variantes a ese proceso y Colombia se ganó el premio Requebeck. El premio Requebeck de medicina biológica, que en ese momento era como el Nobel de la medicina alternativa por ese trabajo en endodoncias biológicas. Entonces, como a uno ya le llegan los pacientes, usted sabe que el YouTube y el Google y todo eso, salen todas estas personas a decir las endodoncias dan cáncer. Acuérdese de ese documental de Netflix que duró ocho días, pero duró. Entonces, a uno ya le llegan los pacientes con el diagnóstico. Yo quiero que me saque este diente porque si yo tengo una endodoncia y me dan cáncer, a mí eso, a mí eso, despacio, despacio. Hay una cosa en medicina que se llama el principio de la individualidad y que lo que le sirve a Juan puede que no le sirva a Pedro. Y el diagnóstico de Juan es uno y el diagnóstico de Pedro es otro. Entonces, yo empecé a ver todos estos procesos, empecé a ver cómo esa, cómo la acupuntura, cómo la homeopatía, cómo la homotoxicología, cómo la ozonoterapia, cómo la magnetoterapia, cómo la bioresonancia, que amo la bioresonancia, empezaba a actuar en estos pacientes y cómo era la evolución, la evolución de esos pacientes. Y empecé a incorporar todo este arsenal terapéutico. Tuve unos docentes excelentes y estos docentes compartían esas experiencias de la medicina. Cuando por allá empieza el doctor Thomas Timm con el mismo trabajo del doctor Raymond Ball, con el trabajo en España que se vino haciendo. Hay unos maestros del concepto de la odontología integrativa, de la odontología neurofocal, con el trabajo de los hermanos Kuneck y todo eso. Y empezaron a mostrar cómo cuando yo actuaba sobre la boca, específicamente sobre los dientes, se presentaban unas respuestas en los pacientes. Yo no sé, doctor, si voy a mostrar un solo caso clínico que me va a dar para hablar las horas que quieran o los minutos que quieran. Sí, usted tiene para hacerlo. Esto es un ejemplo de un caso clínico. Porque es que resulta que... Yo quiero que esto quede muy claro y que la gente entienda esto. Yo le tengo pánico y miedo al odontólogo que le promete al paciente que le va a curar el cáncer desde la boca. O el odontólogo que dice que yo con la odontología bioenergética, con la odontología neurofocal o con la odontología neurofocal, le trato a las personas la hipertensión y la diabetes. Yo me alejé de eso hace mucho tiempo. Yo entendí algo muy claro. Yo trabajo con profesionales médicos de las medicinas alternativas que buscan mis servicios como odontólogo. Cuando el médico me remite un paciente a mí, él necesita dos cosas fundamentales. Él no necesita... Los médicos dejaron de remitir pacientes durante mucho tiempo porque me decían José Fernando, es que ustedes se creen médicos. Y nosotros hemos remitido pacientes donde el odontólogo neurofocal y terminan haciéndole tratamiento para todo, hasta sueros. Y eso es cierto. Eso ha sido muchas veces no una pelea mía con ellos, sino... Venga, hagámoslo desde la boca. ¿Qué es lo que... Doctor Atilio, ¿qué necesita un médico cuando me mandan...? Yo, por ejemplo, dirijo el departamento de odontología de la clínica del doctor Arturo Virne. Llevo 30 años con Arturo. Maestro. Los que lo conocen saben que Arturo Virne es un maestro. Maestro de maestros. Maestro de maestros. Y es un tipo de prestigio mundial y hoy no sé dónde está. Hoy puede estar en Rusia, mañana puede estar en Estados Unidos. Y yo llevo 30 años trabajando con Arturo y yo entendí... Y ese acercamiento que hablaba con ellos y yo entendí... Cuando Arturo Virne me manda a mí un paciente, es lo que necesita es que yo como odontólogo le ayude a eliminar el concepto nuevo que me le agrega. A mí la odontología... La odontología... Voy a ir despacio. Yo... Veintipico de años dando clase en una universidad o más. Y yo le preguntaba a mis compañeros docentes y eso... Venga, defíname la odontología. No, pues es que la odontología... O sea... Es la ciencia que se encarga de ese... No, 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 no. Hablaban como cantinflas. O sea... Y terminaban diciendo le quiero ayudar al prójimo. Venga, no. Defíname la odontología. ¿Qué es? La odontología es una ciencia del área de la salud que estudia el diagnóstico, el tratamiento, la promoción y la prevención de la salud bucodental. Eso es odontología. La odontología integrativa es una ciencia de la salud que estudia el diagnóstico, el tratamiento, la promoción y la prevención de la salud bucodental y de cómo esta salud bucodental se relaciona con todo el organismo. Y aparece un concepto nuevo en odontología neurofocal. Parte fundamental de la terapia neural, la razón de ser, el campo interferente. Entonces a mí me preguntan ¿y usted qué es lo que hace con odontología neurofocal? No, nada. Lo mismo que hace usted pero diagnostico los campos interferentes. ¿Y qué es un campo interferente? Es lo que me produce un fenómeno a distancia a partir de un desequilibrio energético o de una contaminación de la matriz extracelular. ¿Cómo así? ¿De qué me hablas? Doctor, ¿tú sabes cuál es el potencial de la membrana celular? No, doctor, yo no tengo idea de eso. El potencial de la membrana celular es de menos 40, menos 90 milivoltios. Cuando hay un exceso de energía, se produce una alteración de la membrana celular que lleva a fenómenos inflamatorios. Cuando hay una deficiencia en el potencial de la membrana, ¿qué pasa? Me lleva a fenómenos degenerativos. Eso empecé a entenderlo con todo este concepto. Yo lo que enseño es fisiología. Yo lo que enseño es fisiología aplicada. Entonces en ese libro de bioquímica entendí que la desnaturalización de proteínas por las sales, por los alcohólicos, por las bases, por todas esas sustancias que son de uso diario en odontología, pues son altamente citotóxicas y me llevan al paciente la enfermedad. Entonces yo veo un paciente, hay un paciente que llega a la clínica y el doctor Ovirne me manda ese paciente porque él, ¿qué es lo que ha? ¿Cuál es el esquema terapéutico ideal en la medicina integrativa? Por eso se llama medicina de bioregulación porque lo que nosotros buscamos es que el organismo se bioregule y salga de la enfermedad. En medicina alopática lo que más nos preocupa es el nombre de la enfermedad. No nos preocupa el paciente. En medicina integrativa nos preocupa el paciente para que salga de la enfermedad que sea. Entonces se expone un concepto terapéutico muy interesante que es el concepto de la detoxificación y el drenaje, de la inmunomodulación, del soporte celular, del soporte orgánico y del cuidado del entorno ecológico que tiene que ver con todo eso. Entonces el doctor viene y le llega un paciente con una enfermedad crónico degenerativa o un paciente que usted conoce con una diabetes o con una tuberculosis o con una artritis reumatoidea y se va para donde el odontólogo. Lo que usted tiene que hacer con ese paciente para lograr la recuperación sea cual sea la enfermedad, tiene que detoxificarlo, tiene que alcalinizarle el pH, tiene que mejorarle las sendas metabólicas y se va para su consultorio doctor Atilio y me muero la pena y usted me le hace un aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno al 35%. Eso no es coherente. Eso no es coherente. Es como a la clínica llegan muchos pacientes y le dicen el doctor Ovin quiero que pases por la odontología. Le dice el doctor yo tengo mi odontólogo entonces le dice el doctor Ovin le dice pues entonces quédese con su odontólogo y el médico que trabaja con el odontólogo porque yo no voy a perder todo mi trabajo con un aclaramiento dental o con una la gente se dio cuenta de que las amalgamas eran citotóxicas y salen como locos a retirarse esas amalgamas y el odontólogo muchas veces desconoce que cuando ofrece esas amalgamas ese mercurio se convierte en fenilmercurio y en metilmercurio que es mucho más tóxico generando una impregnación de matriz extracelular dañando todo lo que es que en esa matriz es donde las células se alimentan pero eso es el eso que me lo enseñó la homotoxicología homo hombre toxicología toxinas que afectan al hombre y como todo el mundo critica lo que no conoce entonces resulta que empezaron a criticar y critican y critican y hoy en día usted ya ve que en en Estados Unidos ya no se llama homeopatía ya se llama ya se llama medicina de bioregulación es homeopatía ya hoy en día no se llama ortomolecular que viene de Linus Pauling un hombre que tuvo dos premios nobel que al final lo tildaron de loco porque dijo es que el cáncer se cura con nutrición entonces viene la nutrición ortomolecular ya no les gusta que se llame ortomolecular ya viste el nuevo nombre que acuñaron medicina funcional es lo mismo pero ahora si sirve ahora si sirve ahora si sirve entonces entonces cuando llegan todos estos casos entonces que es lo que necesita el médico cuando me manda a mí el paciente el médico no necesita que yo le cure ni el cáncer ni la diabetes ni la hipertensión eso se el paciente responde solo cuando yo abono el terreno si yo tengo una voy a sembrar una matica lo primero que tengo que hacer es limpiar la tierra y en medicina ¿cómo se llama eso? detoxificación y drenaje y después de que yo limpio la tierra ¿qué tengo que hacer? la tengo que abonar ¿y cómo se llama eso en medicina? inmunomodulación y cuando ya tengo la tierra limpia y la tengo abonada ¿qué tengo que hacer? sembrarla ponerle la semilla ¿eso cómo se llama en medicina? soporte celular soporte orgánico nosotros no yo en las conferencias por ejemplo en la universidad o con mucha gente y me siento con los odontopediatas y dicen pero es que mire que la evolución nos ha llevado a que la ortodoncia progrese entonces les digo yo muéstrame en los estudios donde se demuestra esa reducción maxilar tan significativa donde veamos que los dientes no caben en el espacio porque la evolución me está mostrando eso no hay macrodoncias hay microdoncias hay macronactismo hay macronactismo pero yo no lo puedo generalizar resulta que hace 60 años aparecieron los antipiréticos y se ve la escala abismal de cómo cuando aparecen los antipiréticos se dispara la ortodoncia pero ¿por qué razón? porque para que el diente erupcione normalmente la encía se tiene que ablandar y qué es lo que ablanda esa encía un proceso fisiológico que se llama el factor de necrosis tisular doctor Atilio usted sabe qué es lo que estimula ese factor de necrosis para que se ablande la encía la fiebre y lo primero que hace un odontólogo o un médico cuando el niño tiene fiebre en el proceso de erupción dental es mandarle un antipirético ahí viene esa disparada de la ortodoncia pero si la gente entonces la gente la gente no conoce muchos de estos conceptos ¿por qué? repito porque nos quedamos en el proceso técnico instrumental y dejamos las ciencias básicas atrás y el pretender que nosotros vamos a curar un paciente si la relación dientes-órganos que fue lo primero que yo conocí me demostró a mí me llegaban los pacientes al consultorio doctor es que no me aguanto esta rodilla me está doliendo esta cosa es impresionante pues yo tenía que hacer mi proceso para hacerle entender al paciente de que la boca estaba relacionada con eso entonces me iba a la tabla de relación de entes-órganos y decía rodilla derecha por delante o rodilla derecha por detrás el 14 el 24 entonces yo me iba y le ponía terapia neural al 14 o al 24 y le decía al paciente debe ser ahí sentado un ratito bueno y después le decía venga 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 le muestro una cosa interesantísima y el paciente se paraba y llegaba caminando allá y cuando el paciente se daba cuenta yo le decía mire lo importante que es el proceso en la boca para el fenómeno patológico pues claro es que el diente tiene nervios tiene sistema linfático tiene venas tiene arterial está relacionado con todo el organismo y el desconocer ese potencial irritante y tóxico de los dientes y de los materiales nos ha llevado a cometer muchísimos errores entonces un paciente que tiene una enfermedad crónica degenerativa donde el médico lleva un proceso que ya incluye como lo dijimos detoxificación drenaje inmunomorbulación soporte celular soporte orgánico y ese paciente con esa artritis y el médico bregando a limpiarlo bregando a fortalecer su sistema inmunológico y el odontólogo de buena le dice bueno vamos a poner un implante le voy a mandar antibióticos porque estos antibióticos van a evitar que se infecte y es que el antibiótico no es no se da es cuando ya hay una infección yo no sé quién se inventó el concepto de que el antibiótico es que el antibiótico fortalece el sistema inmunológico lo debilita lo mata claro porque acaba con la flora bacteriana y se pierde ese equilibrio la primer barrera de defensa pero eso se quedó eso tiene que ver mucho con algo que se llama el informe Flexner que tiene que hace 100 años ciento y pico de años que fue cuando se medicalizó la medicina entonces a nosotros yo tengo pacientes que no que no los operan si no les ponen antibiótico y antiinflamatorio pero si doctor el primer paso de la cicatrización celular es la inflamación si usted aprende a modular la inflamación de una manera correcta la ortodoncia no la activa cada cuatro semanas la activa cada dos semanas o sea ese concepto me lo enseñó a mí la odontología integrativa y cuando yo que concepto tan bonito y que ha acuñado de cuando la medicina se medicalizó claro claro es que la medicina se medicaliza y entonces ya y fuera de eso por allá acuérdense que Descartes dijo el cuerpo para los médicos el alma para los curas y entonces entonces tuvieron que retomar eso hace 50 o 60 años cuando apareció la psico neuroinmuno endocrinología ahí sí ahí sí durante muchos años durante muchos años se dijo no 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 este está enfermo eso no tiene que ver con la cabeza eso no tiene que ver con la mente hoy en día nos dimos cuenta que el primer paso en cualquier tratamiento el hombre se enferma de arriba hacia abajo y se cura de arriba hacia abajo se enferma de arriba hacia abajo porque toma malas decisiones en su estilo de vida y se cura de arriba hacia abajo porque toma buenas decisiones en que no como más de eso no tomo más de eso no como más de eso y voy a dejar de poner problemas por todo entonces eso a mí me lo enseñó o me lo recordó la medicina integrativa cómo puede ser mala una medicina que te dice que viva saludablemente ahora hay fanáticos que llega el paciente con el infarto y dicen no 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 le toquen eso que yo con homeopatía lo saco o casos de odontólogos que yo he visto que el paciente llega con un absceso con una pulpa necrótica ya no hay nada que se dice no le hagan tratamiento de conducto pero no le saquen el tiempo el diente que yo con homeopatía lo saco no eso es jugar a Dios pero lo respeto en mi consultorio eso no pasa en mi consultorio doctor Atilio nosotros colocamos implantes todos los días nosotros colocamos resina o sea ¿sabía usted doctor Atilio que es más tóxica desde la bioquímica la resina que la amalgama? el peor veneno que se ha inventado la humanidad para la humanidad son los poliacrílicos los polimetacrilatos desde la bioquímica es más citotóxica la resina que la amalgama entonces ¿qué aprendí yo? que cuando voy a quitar una amalgama debo proteger el paciente lo que digo yo proteger el terreno desintoxicar ese paciente para que el golpe no sea tan fuerte tengo que aprender a darle drenadores entonces le doy drenadores de mercurio de níquel de cromo de cobalto o sea aprendo a limpiar ese paciente aprendo a hacerle esa modulación inflamatoria lo inundo de vitamina C como un antioxidante que sé que me lo va a proteger lo mismo pasa con el paciente que vamos a operar y todo eso eso está malo eso es fantástico nosotros sacamos cordales hacemos un mundo de cirugía sin antibióticos pero ¿por qué? porque preparamos el terreno alcalinizamos el pH modulamos el fenómeno inflamatorio eso hay cosas que la gente tiene que empezar a entender y que muchos odontólogos se tienen que bajar del bus en el concepto de que se creen sanadores y médicos y de todo hay un proceso doctor Atilio que ahora se volvió muy común que es la biodescodificación yo le voy a ser sincero yo era enemigo de la biodescodificación porque hay gente y tú lo sabes que hace cursos de fin de semana y se vuelven especialistas hay gente que va a ver esta conferencia mía y va a decir ya soy odontólogo neurofocal y coloca el cartón yo llevo 40 años y apenas estoy empezando entonces yo era muy enemigo de la biodescodificación porque conocí muchos charlatanes con esto y un día me dijeron a través de mis plataformas y de los convenios universitarios que yo dirijo y eso dos amigos investigadores me dijeron queremos dictar un curso de biodescodificación dental y yo les dije grabémoslo para yo tantearlo y empezamos a grabarlo y en ese curso se hacían conversatorios conversatorios y entonces ellos hablaban con el paciente le hacían tres o cuatro preguntas y luego cogían la radiografía del paciente y uno de ellos le decía eso es una son cosas muy serias y entonces uno de ellos le dice al paciente usted está seguro que quiere que éramos diez personas está seguro que quiere que que todos los diez personas que estamos aquí escuchen lo que le tenemos que decir y sí claro yo no tengo problema ¿se está seguro? sí claro no tengo problema ese día entendí porque entendí porque le hacía la pregunta yo estaba sentado en una silla así como esta y llega el docente el amigo mío que era un experto en biodescodificación y le dice al paciente el problema que usted tiene es que usted no ha podido perdonar la prostitución que hay en su familia yo me escurrí literalmente me escurrí yo dije pero como le van a decir a este señor que en la familia hay prostitutas doctor Atilio usted se escurrió y el paciente empezó a llorar me imagino porque le tocaron el botón para drenar ¿no? impresionado me quedé yo el paciente se quitó ese nudo de la garganta ese es uno de los muchos casos los problemas de familia empecé a tener ese concepto de la biodescodificación tan importante luego dije esta biodescodificación tiene una falla para mí para mí y es que me plantean un mundo de problemas pero no me dan soluciones no me dan entonces ya empecé a conocer que las barras de access que esto yo no hago todo eso yo trabajo con especialistas pero empecé a ver cómo las cosas funcionaban y cómo daban resultados entonces si el hombre se enferma de arriba hacia abajo y se alivia de arriba hacia abajo y si el médico está haciendo un tratamiento de una enfermedad crónica degenerativa a mí no me preocupa el nombre de la enfermedad me preocupa es el paciente a mí me preocupa es el paciente y para que el paciente se mejore tiene que hacer cambios en su estilo de vida tiene que ser inteligente tiene que ser coherente detoxificación drenaje inmunomodulación le voy a mostrar un casito clínico sencillo de cómo hacemos cosas cómo respetamos esos patrones mira qué pena yo voy a no voy a mire paciente 40 años género femenino sexo de vez en cuando motivo de la consulta dolor de cabeza cefalea desde hace 20 años que mejora con el sueño y con la oscuridad desde el punto de vista homeopático muy significativo eso que ella describe ahí antecedentes médicos 40 años cefalea cefalea antecedentes médicos personales hipoglicemia estreñimiento endometriosis insomnio sinusitis amigdalitis acné cervicalgias y dorsalcias dorsalcias no todo el mundo dice uy pero estaba muy enferma doctor Atilio a cuántas veces le pega usted ahí sentado y uno cree que no uno cree que no muchos de los que están oyendo van a ver y dicen pues yo tengo todo eso porque ese es el común entonces ahí a mí hay una palabra que no sé si detecta ese ese itis sí sí y esa osis sí para mí eso es muy importante tenerlo en cuenta estoy hablando de que esto es un trabajo conjunto con el médico quirúrgicos amigdalectomía sinusitis se le hizo cirugía de tabique nasal tenía se le hizo la parescopia para la endometriosis se le hizo una cesárea y se le hizo cirugía plástica dos plásticas senos y y y cola bien robacután por un año sus dolores tratamientos hormonales para la endometriosis o sea este es el paciente de todos los días en nuestra consulta ese paciente no fue por odontología en ningún momento por eso es que lo que nosotros el proyecto nuestro y lo que siempre le hemos dicho a los médicos y a los odontólogos es trabajen de la mano los médicos alternativos porque es lo que vuelvo y digo un médico haciendo una detoxificación un dragón y una inmunodulación y el paciente sale y se va a poner el odontólogo y le llega una carga tóxica impresionante están echando la plata a la basura entonces mira este paciente tuvo un embarazo pero no llegó a feliz término lo perdió menarque a los 12 años ciclos regulares endometriosis desde hace 6 años ¿cuándo? después de las cirugías plásticas después de las cirugías plásticas aparece la endometriosis vaginitis vaginitis una vaginitis que la tenía altamente afectada antecedentes médicos familiares diabetes en la familia padre y abuela el padre hipertenso le dio un infarto y la bisabuela murió de cáncer esta es la historia clínica general de ese paciente al examen físico 160 de tensión arterial muy bien peso 56.5 kilogramos o sea una mujer bonita una mujer bonita ahí está viendo mire buen cuerpo todo lo que usted quiera frecuencia cardíaca 70 y todo el examen físico normal o sea la procesión la llevaba por dentro por fuera una 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 muñequita el diagnóstico médico síndrome de sufrimiento de mucosas si nosotros nos ponemos a ver vaginitis sinusitis gastritis estreñimiento todo eso es síndrome de sufrimiento de mucosas primer punto si yo tengo un síndrome de sufrimiento de mucosas pues tengo una desnutrición inducida ¿por qué? porque no hay absorción de nutrientes de la forma adecuada yo como doctor lo tengo que pensar en eso la mayoría de los pacientes que nosotros vemos todos los días en la consulta tienen osmitivitis o enfermedad periodontal yo doctor yo me sostengo de limpiar cajas de dientes no yo no tengo nada yo tengo caja pues mire la caja de ese paciente y verá que mínimo tiene cándida lo mínimo que puede tener ser una cándida entonces ¿qué estamos haciendo con ese paciente? hay que aprender todo ese proceso cómo desintoxicar esa prótesis cómo desintoxicarle la encía a ese paciente porque es que no a mí me hacen una limpieza y quedo listo usted sí hace una limpieza pero no desinfecta no erradica la infección de base que tiene el paciente entonces es complejo eso me lo enseñó a mí la medicina integrativa solo voy a hacer solo voy a hacer así para agarrar el cable para ponerlo aquí no crea que me estoy yendo de aquí no, no, no te preocupes no te preocupes aquí a buscar el cable entonces el paciente como vemos tiene estreñimiento sinusitis endometriosis síndrome de sufrimiento de mucosa y el motivo de la consulta del paciente ¿cuál fue? pues una cefalea crónica ah, perfecto se le hace el manejo el médico hace sus recomendaciones le hace terapia neural a nivel del abdomen se le hace desinterferencia de las cicatrices que son protocolos específicos de la terapia neural y la terapia neural ¿qué es lo que busca? restablecer los potenciales eléctricos ¿para qué? para mejorar el funcionamiento de esa bomba sodio-potasio o sea mejorar las sendas metabólicas del paciente se le manda un reposo intestinal durante dos semanas ¿qué es un reposo intestinal? alcalinizarle el pH a ese paciente venga deje de comer chorizo deje de comer chicharrón deje de comer todos esos alimentos alcalinizantes no se le dice que se vuelva vegetariano pero sí se le dice que le dé un descansito al sistema digestivo que eso es fundamental cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento quirúrgico bien sea periodontal implantológico cordales cualquiera nosotros siempre mandamos reposo intestinal ¿por qué? porque la mejor forma de eliminar la acidosis que es la mamá de todas las enfermedades doctor Actilio voy a decir una cosa y me perdonan pero esto suena feo pero es la verdad cuando un paciente tiene estreñimiento ¿de qué está lleno? de heces y bacterias que están tratando de salir por el lado doctor por eso le digo qué pena está lleno de mierda ese paciente que está lleno de materia fecal y de todo eso que tú estás diciendo es un paciente con tendencia alta a la infección y a la inflamación venga manden una dieta alcalinizante un reposo intestinal un compuesto drenador como lo están viendo ahí linfomioso pues va a estimular el sistema linfático mucosa nasalis pues es un drenador para las mucosas ácido cítrico franis suiz duodenum suiz mire son drenadores del sistema digestivo ese paciente le abrimos las puertas las ventanas para que las toxinas salgan le mejoramos con el reposo intestinal que no le entre tanta basura o sea alcalinizamos el pH disminuimos el riesgo de infección e inflamación y no manejo ni antibióticos ni manejo antiinflamatorios porque es que yo no puedo inhibir la inflamación que eso es lo que pasa hoy en día los ortodoncistas no están apretando la ortodoncia y ya están mandando antiinflamatorios y si no la manda el ortodoncista y no le advierte al paciente porque también suele suceder el paciente cuando ve que le está oliendo se dice toma un antiinflamatorio y un analgésico y se tira el tratamiento de ortodoncia y le echan la culpa al ortodoncista entonces miren como el manejo del médico tiene lo que yo le estoy diciendo tendencia a la detoxificación al drenaje al soporte inmunológico y al soporte celular y orgánico eso se cumple eso se cumple aquí no estamos diciendo este medicamento es especial para el estreñimiento y este medicamento es un analgésico para quitarle el dolor de cabeza no aquí es tratar integralmente al paciente porque es que el dolor de cabeza puede estar asociado ¿a qué? a la mucositis al estreñimiento a tantas patologías entonces lo que hay que hacer es un esquema general para que el paciente se bioregule eso hoy en día ustedes busquen medicina en BP4 participativa predictiva los nuevos conceptos de medicina esto está cambiando a pasos gigantes ya hoy en día en Harvard ya estamos hablando de la medicina del estilo de vida y ya se está volviendo a poner de moda el médico de familia entonces son cosas muy 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 importantes a tener en cuenta en este proceso pero miren llega la paciente de odontología porque por rutina el paciente de medicina pasa a odontología ustedes ven una boca así tiene unos problemas de malposición dentaria por allá con bo... imagínate que yo me llevo a estas fotos a algunos congresos y las compartía y yo por allá oía que decían wow yo decía uy estos están impresionados miran les llegué al corazón y sabe cuál es el comentario de muchos odontólogos este no sabe tomar fotos miran le hace falta un curso de fotografía se veía más en la calidad de la foto que en la información que le estaba compartiendo así nos volvimos técnico instrumentales entonces yo veo esa paciente yo veo unas amalgamas veo por allá unas retracciones jintivales veo como unas abracciones veo algunas cositas allá importantes entonces yo voy al diagnóstico una corona desadaptada hay cambio de color en la encía yo hago ese examen y vengo y con la doctora nos vamos y hacemos un trabajo que se llama la electromedición de fol mire eso no es nuevo hoy en día tenemos unos equipos que por ejemplo lo que yo te digo yo vivo de neuralgia del trigémino a mí me llegan pacientes de todo el mundo de neuralgia del trigémino y no se me escapa ninguna con unos resultados excelentes parálisis facial simplemente poniendo en práctica todo esto que hemos aprendido entonces ¿qué encontramos aquí? que el paciente tenía pulmones vejiga y vesícula y eran un poquito alterados bien y cuando miramos la resistencia la bioimpedancia de los dientes me dice mire los molares superiores y los premolares inferiores están produciendo bloqueo energético lo que en terapia neural se llama el campo interferente y vengo y le hago terapia neural y vuelvo a medir al paciente mire ahí estoy haciendo el principio fundamental de la medicina integrativa y de la odontología integrativa es el principio de la individualidad eso significa que no hay diagnóstico igual para todo el mundo ni tratamiento igual para todo el mundo eso significa que todos los pacientes deben diagnosticarse y tratarse independientemente entonces aquí ¿qué estoy haciendo yo? mire aquí estamos haciendo algo que se llama test de materiales y test de medicamentos entonces yo cojo tres medicamentos de uso biológico la plata coloidal que muchos la conocen un no sode o sea un drenador para la amalgama que es un medicamento homeopático y un no sode para los materiales que utilizamos en rehabilitación esos no sode no se consiguen son muy difíciles de conseguir yo ¿qué hice? me fui para una universidad aquí en Colombia hace muchos años les llevé la materia prima hicimos tinturas madre y tengo homeopatía para 50 años miremos esa franja verde que hay ahí esa franja verde me dice a mí eso es lo normal de la franja verde para abajo es fenómeno degenerativo y de la franja verde para arriba es fenómeno inflamatorio o sea me dice que ahí hay algo que está mal entonces la primer franja azul que queda por debajo me está diciendo a mí que el intestino grueso el colon tiene una deficiencia energética y yo digo este paciente con esa relación que tiene dientes órganos yo le voy a dar placa coloidal le voy a dar un drenador de amalgama y le voy a dar un drenador de todos los materiales de rehabilitación que tiene y miren lo que pasó con la energía del colon se normalizó se normalizó eso se llama principio de individualidad principio fundamental yo estoy en condiciones de decirle al paciente cuál es el material y cuál es el medicamento para él doctor yo llevo muchos años enseñando esto y tengo gente graduada de muchas partes del mundo todavía no meto la mano por ninguno que me haga esto ¿por qué? porque muchos van por el cartón o van a aprender a formular y a decir que son neurofocales y se van a quitar amalgamas pero que hagan las cosas juiciosos muy poquitos ¿y por qué me doy cuenta yo de muchas veces de que cumplen lo que hacen? porque el único que tiene esos drenadores en Colombia soy yo y me doy cuenta quienes dicen necesito esto necesito aquello es porque no lo hacen y si el médico no entiende la necesidad de que el paciente se lo desintoxiquen y se lo drenen el odontólogo nunca lo va a hacer no es fácil no es fácil doctor no es fácil yo voy a hacer una pregunta señor estos aparatos que usted tiene son portátiles son manejables para otro país sí claro los mejores dermatrones que conocí yo durante mucho tiempo ¿sabe dónde los vendían? sí en Venezuela en Venezuela ustedes tenían de todo lo que pasa es que después de todo esto que ha pasado pues ya no ya no es tan fácil conseguirlo pero es que eso es lo que te quedaba de decir esas cosas es muy real la gente va por el cartón igual como cuando van a un congreso de odontología van por la crema y por el cepillo que están regalando y nadie ni siquiera van a ver en realidad lo que está adentro del conocimiento si yo llego a verlo a usted en un congreso de odontología haciéndole fila o cola o como lo quiera llamar para que le den una crema dental ni se atreva a saludarme ni se atreva a saludarme y no es que yo sea soberbio ni nada de eso no no pero es que la gente va a eso a nosotros no nos visita sino una crema dental que ustedes saben cuál es y a veces nos pone condiciones para muchas cosas no nosotros tenemos que dejar esa humildad y tenemos que ponernos en el lugar o sea que si lo veo haciendo la cola en un congreso o cualquier cosa de esas no me salude y entonces digamos mire doctor pero la paciente me dice no es que yo mi odontólogo dijo que solo me pueden poner oro entonces yo me voy a un punto de medición que se llama degeneración alérgica de cabeza y cuello que me lo descubrió la medicina tradicional china y voy y miro y él me dice el paciente tiene una está en rangos normales pero está perdiendo ese ese violética que tú ves ahí significa que está perdiendo un poquito de energía entonces él me dice no pero yo quiero oro porque es que yo me voy a poner oro entonces yo voy y en el circuito eso es un equipo especial le meto el oro le meto en la colmena le meto el oro y voy y me he ido el punto de degeneración alérgica de cabeza y cuello y qué pasó doctor me puede ayudar a ver qué pasa con la barra en la segunda barra subió a dónde me llevó a fenómeno inflamatorio mire que se salió de lo normal estoy en condiciones de decirle al paciente a usted el oro lo inflama lo irrita principio lo viví hace 3 o 4 días lo viví hace 3 o 4 días 3 o 4 días cómo hay metales que la gente se lo pone sin saber lo que les ocurre me veo bonito que me pongo la cadena de oro sin saber que ese metal le está produciendo una enfermedad mire yo tengo pacientes que a través de la electromedición de pol y de la bioimpedancia hemos hemos mostrado cómo hay desequilibrios a nivel funcional del organismo por las famosas pulseras de cobre sanadora por las famosas plantillas con imanes es que cuando la energía que alimenta un órgano es deficiente el órgano termina por enfermarse pero cuando usted le da exceso de energía a algo lo termina por fundir es como cuando le pone más voltaje a un bombillo lo va a romper lo va a quemar lo funde y si le pone menos no funciona por eso a los que les guste que le limpien los chakras y que les equilibren la energía en el organismo eso también es medible entonces por ahí hay muchas cosas que nos vamos a ver muchas cosas que se pueden ir contando miren 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 el colon cómo mejora en este paciente y este ya es un paciente que le hacemos nosotros el test de procaína en el diente que estaba afectado que fue la foto que les mostré miren cómo responde el colon inmediatamente a esa repolarización a través de la terapia neural esto es un caso clínico sencillo yo no le curo el colon a nadie yo no le curo el cáncer a nadie no eso yo trabajo es con el médico pero cuando el odontólogo se pone ese rótulo de médico y quiere competir con el médico es muy difícil entonces vuelvo a lo mismo hoy en día doctor yo muchos años yo ya me retiré del pregrado yo ya no trabajo a nivel de pregrado en las universidades porque lastimosamente las universidades nuestras en nuestro medio no nos pasa aquí en Colombia lo sé en muchos países del mundo lo único que necesitan hoy en día para que la gente sea docente es que tenga un posgrado sin ninguna competencia entonces sale un muchacho de décimo semestre inmediatamente se engancha con un posgrado y a los dos años ya está de docente universitario o cursante de posgrado si me hago entender entonces no tienen competencias de ningún tipo desde el punto de vista académico no tienen ningún ¿sabe qué doctor? yo vine a entender de esto que le estoy hablando después de haber metido la pata muchas veces yo vine a entender la importancia de las presas transmetálicas y de aprender a manejar las llaves para abrir las coronas cuando con un bajapuente estumbí un diente o sea eso la práctica la clínica es necesaria entonces lo que yo le digo a la gente eso ir a criticar la 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 odontología integrativa sin conocerla eso es lo que mantiene al hombre en ignorancia nunca doctor ha querido nunca había aprendido tanta bioquímica tanta biofísica tanta medicina funcional tanta fisiología como la aprendí con la medicina integrativa pero soy consciente de que está llena de charlatanes soy consciente de que está llena de charlatanes yo me acuerdo doctor le cuento una experiencia una vez terminó yo terminé yo una conferencia y nos fuimos a a a tomar el algo y por x y motivo yo me tuve que devolver a los tres minutos y me encontré una odontóloga copiando mis diapositivas con una con un pendrive amiga mía y montó un curso de odontología neurofocal yo no dije nada no todo el mundo tiene derecho y me yo y me fui yo a ver el curso de odontología neurofocal de ella y era un curso de esotérico metafísico la gente confunde eso la gente cree que la medicina alternativa es imposición de manos y eso no eso son terapias bioenergéticas pero la medicina la ejercen los médicos y tiene procesos invasivos porque es que no podemos seguir confundiendo hay medicina alopática o medicina de los contrarios que esa es la que nos formamos hay medicina integrativa o medicina biológica que es la medicina de las similias lo similar cura lo similar que es el principio homeopático pero tanto la una como la otra es ejercida por médicos yo no tengo la culpa de que haya gente que estudia homeopatía o que haya gente irresponsable que aprende terapia neural sin tener idea de fisiología de bioquímica ni nada de eso en todos los países siempre no deja de aparecer un ser extraño que hace cosas ilegales luego vienen las medicinas de la tradición entonces medicina alopática medicina biológica y luego vienen las terapias tradicionales las las medicinas de la tradición la medicina tradicional china la medicina yorvédica que son medicinas de las señas de las culturas yo me acuerdo que los médicos se enyesaban ellos no enyesaban ellos se enmadraban cubrían la fractura con la corteza de un árbol y se burlaban del yeso y nosotros nos burlábamos de ellos a los dos les funcionaba y muchas veces funcionaba más la corteza de madera para reducir las fracturas entonces esto no es cuál es mejor y cuál no es de que haya coherencia y después de esas tres quién es el médico el chamán es el médico en la tribu y así lo reconoce la organización mundial de la salud lo que pasa es que en Colombia había un personaje que se llamaba el indio amazónico que tenía el consultorio en la plaza entonces el chamán es el médico de su etnia es medicina de la etnia es medicina de la tradición y luego viene el concepto de las terapias bioenergéticas las terapias bioenergéticas son ejercidas por terapeutas y se definan como aquellos actos que diagnostican y tratan desequilibrios energéticos a través de métodos no invasivos así es la definición de que existen existen y todos tenemos la capacidad de ser terapeutas bioenergéticos es que todos cuando mi hijo estaba chiquito y se caía yo que hacía le ponía la mano y hizo una persona culito de rana y con la mano le ayudaba en el dolor eso lo hacen las madres todos los días hay otros que hacen otras cosas yo no voy a discutir si funciona o no y lo por último viene ahora de que hay terapias bioenergéticas espectaculares ay doctora Tidio si usted me viera a mí trabajando con el color a mí me llega un paciente al consultorio de esos que sé que es cansón y yo me siento y pongo las manos así así las pongo donde él no las vea pues por aquí escondido y le mando esferas de color rosado de amor porque eso funciona y cuando me voy a subir en un avión yo me envuelvo en una esfera de color azul de protección y tengo un mantra feliz hago mis cosas sin culpa y veo que funciona otra cosa eso es eso es parte de un proceso metafísico esotérico pues otros dicen cancelado cancelado canceladísimo otros dicen le saca eso no piensen eso no diga eso eso es parte de esos procesos y por último hay un proceso muy interesante pero es donde cae la mayoría de encautos y es el último concepto que se tiene entonces medicina alopática medicina integrativa o medicina homeopática o medicina bioenergética las medicinas de la tradición las terapias bioenergéticas que son terapeutas y son métodos no invasivos el terapeuta no puede hacer medicina bioenergética pero el médico bioenergético si puede ser terapeuta porque es que para hacer medicina bioenergética hay que ser médico es indudable entonces aquí hay algo fundamental falta la última que está catalogada que son las terapias de sanación y las terapias de sanación son 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 procesos metafísicos esotéricos que muchas veces nos tienen explicación entonces a mí me dicen yo le pregunto a la gente Jesús caminó sobre las aguas pues algunos dicen que sí otros dicen que no Jesús venció la muerte algunos dicen que sí otros dicen que no eso va a ser en cada uno eso va a ser en cada uno y el acto de fe yo he visto pacientes que a través de la fe y conozco gente que impone las manos y yo no sé eso va en cada uno de ustedes yo no conozco el primer sanador por historia sé de sede de 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 cristo pero yo no conozco el primer sanador loco el primer sanador somos nosotros mismos a través de qué de los actos de fe o o quién a través de la meditación de la oración de la respiración no ha logrado eh cosas muy importantes en su evolución bueno doctor quien hablemos hay alguna pregunta de las personas que están con nosotros aquí porque yo ya si a mí me dejan me quedo todo el día no está espectacular muy bueno doctor fíjese eh hace rato comentaba usted la biodecodificación ¿no? ayer por casualidad vi una señora eh yo estoy aquí en Caracas eh señoras consultas y una persona que ya eh tiene tiempo de que se le ha hecho un tratamiento pero sus encías no sanan inflamación de la encía no se le puede dar de alta y yo hago mi historia le hago mi examen de salida le hago mi proceso y tal y veo en ese examen en ese análisis pues los valores que tiene y solo me llevó a hacerle una pregunta que la experiencia y lo que uno ha llevado haciendo esto por años pues debe ser lo que me llevó a hacerla yo lo único que le pregunté a la señora es cuál es el problema que usted está arrastrando y me quedó mirando así me dijo mi hija me gobierna mi vida no me deja ser yo ya no sé qué hacer y le regalé un guante de látex y le dije amiga haga esta terapia con su hija primero enseñele a su hija que en la vida hay una flexibilidad que no puede ser todo rígido que la rigidez cuando alguien se tropieza con eso va a fracasar entonces hay que ser flexible en eso y usted tiene que ser usted misma no puede dejar que se gobierne bueno drenó lloró y tal y si le digo que yo después le hice nuevamente el examen de salida y los valores le salieron distintos a como estaba pero porque tomó la decisión porque es que hay gente que lo sabe hay gente que sabe y le gusta vivir así y no toma decisiones y claro es que la gente por eso por eso es muy claro la gente se enferma de arriba hacia abajo y se alivia de arriba hacia abajo claro eso es vital doctor eso es vital y por muchas cosas que uno aprenda no deja de sorprenderlo esto a uno me parece fantástico me parece todos tenemos historias que contar si fíjese algo este yo abrí un chat por quien quiera hacer alguna pregunta estamos a la orden nosotros llevamos la vida con calma no tenemos ningún tipo de apuro nos fascina lo que estamos haciendo yo cada vez y le doy las gracias porque uno aprende muchísimo yo aprovecho inclusive para por eso le preguntaba si los equipos son portátiles retomar esa idea de repente de poder venir a Venezuela de invitarlo estoy listo estoy listo de montarnos aquí a enseñar de poder atenderle y poder intercambiar esos conocimientos yo sé que el grupo La Plana Boloña trae a la acción de Sinergia Dental donde estoy transmitiendo hoy que tiene una sala espectacular acaba de terminar un curso de un muchacho un español que vino espectacular un colega en todo en toda esta área de la de la tecnología envuelta en la odontología porque es que la tecnología y la ciencia van de la mano y van cabalgando y van dándole entonces pues yo lo invito pues a ver si hay en algún porque no vamos a poner de acuerdo pues a ver cómo cómo le hacemos y cómo cómo cuadramos unos tiempos para para hacer aquí poder montar a través de EducoVirtual y de y de todas las plataformas que usted tiene algo presencial y después llevarlo a semipresencial y llevamos haciendo un excelente grupo yo estoy listo yo no tengo ningún inconveniente tú sabes que esto es lo que me gusta me encanta todos los días estamos en la labor pronto haremos vamos para martes de salud nos iremos para martes de salud o hacer otro otro nosotros dos porque porque ese tema de la saliva a mí me parece súper interesante que poco conocemos nosotros de la saliva y cada que cada que podamos aprender y todo eso me parece extraordinario la experiencia tuya también y todos estos procesos quiero que la gente entienda lo que hacemos en odontología integrativa doctor tenemos que educar a los médicos tenemos que educar a los médicos porque es que cuando el médico entiende la importancia de esto yo cuando llegué a Colombia con el proceso de vamos a empezar con esto yo no yo no eduqué odontólogo y no porque no quisiera ni porque me creyera más importante que ellos o porque me diera miedo de la competencia no sino que si los médicos no aprenden lo que yo hago entonces ¿quién me va a remitir? yo no me puedo ir a salir en un programa de televisión o en un emisor de radio o en un periódico a decir si usted tiene problemas de difusión eréctil es porque puede tener problemas en los dientes no yo no estoy loco hoy en día lo haría pero hace 30 años ni loco si ni loco pero no porque sino porque no quería hacer el asmerreír y perder credibilidad entonces me fui y me busqué los médicos que entendían lo que yo estaba haciendo y nunca volví a parar nunca volví a parar ¿por qué? porque esos médicos le dicen al paciente usted se va pero se va por donde el doctor José Fernando García así es y me llegan pacientes de todas partes del mundo doctor por esto que estamos haciendo entonces me parece muy sabroso no sé vi por ahí algo en el chat no sé si era una pregunta o algo doctor buenas noches doctor José Fernando como como se rompe el cordón que tienen algunos pacientes con su madre ah no no eso ya tiene eso ya tiene tiene hoy no es hoy no es esa charla pero si se rompe hoy no es esa charla eh eh invitemos a un gran amigo que hable de eso doctor Atili y vamos a invitar al doctor Jorge Eduardo Acevedo me encanta no tú me dices cuando y no se vayan a perder la charla porque ese hombre sí que tiene de estos ejercicios yo les voy a contar yo hace yo empecé hace 30 años yo era un hombre de éxito de mucho éxito y era de tanto éxito que me lo creí y si yo hubiera seguido tendría iglesia entonces yo era de las personas sí claro eso no es gratis doctor tendría iglesia eso eso se paga entonces yo era de los que llegaba a mí me llamaba la gente por teléfono y me hacía esa pregunta como la que me quedan de hacer con todo respeto porque tiene todo derecho y está bien y me preguntaban doctor estoy aquí con mi hija que tiene un cólico impresionante ¿yo qué hago? entonces le decía toma el teléfono y sosténlo con el hombro y la mano izquierda la levantas y la mano derecha se la pones en el vientre y repite conmigo en estos momentos el señor jesucristo posa la mano sobre ti pues yo lo hacía con con yo creía pero empecé a caminar por las nubes empecé a levitar y empecé a meterme en problemas y le prometí a mi Dios que cuando yo ya estuviera listo para eso espiritualmente y emocionalmente me avisara y le voy a confesar algo llevo tres o cuatro meses sintiendo ese llamado o sea que hace treinta años que eso no se olvida porque eso nunca se olvida dejé un poquito la parte metafísica y esotérica para dedicarme a la biológica a la fisiología y todo eso desde la medicina integrativa sin perder el concepto porque ustedes entran en el doctor virtual y encuentran un diplomado de terapias bioenergéticas y salud emocional y hablo de todas estas cosas desde la energía medible pero ahí hay otros procesos como el cordón y cuál es el cordón el cordón de plata cuál es el cordón de plata se ve que tengo que hacer todas esas cosas el doctor Acevedo tiene una información valiosísima que usted me dice y yo lo pongo en contacto porque ese hombre es un maestro ese es el de ese es el de usted no ha podido perdonar en su familia la prostitución yo casi me voy así yo tengo de espaldas cuando yo di eso yo dije no los locos que están haciendo pues sí señor doctor todos los gustos vamos a invitarlo aquí Fernando pienso que es muy importante trabajar en equipo en especial con los médicos ver al ser humano como lo que somos seres individuales no todo es para todo el mundo igual que muchos médicos meten a los pacientes en un mismo costal así es no tenemos en cuenta el principio de la individualidad sí señor eso es todo paciente es individual en el diagnóstico y en el tratamiento la doctora Eliana es y el doctor Edgar Durba es que lo vi por ahí son unos seguidores tuyos acá Eliana no estuvo pues con nosotros hace ocho días no Eliana estuvo sí estaba con nosotros en el martes de salud y estaba sí ella porque yo yo por ahí la vi en algún momento sí 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 y esta muchacha está haciendo un tremendo trabajo en Mérida donde yo nací es graduada también de la ULA una muchacha muy preparada igual que Salma en México la doctora Heller cada quien enfocado como hablamos en otro día yo estoy dedicado a mi estudio de saliva a mí no me interesa que si las carillas que si no 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 yo estoy en lo mío centrado en lo mío y cada vez me convenzo más que no estaba equivocado Eliana un abrazote soy fan del doctor Fernando un abrazote yo también yo también pero no no doctor esto es esto es fantástico esto es fantástico esto este mundo está por 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 enseñarnos nuevas cosas y yo creo que tenemos que devolverle a la odontología ese estatus y dejar de que se convierta y no dejar que se convierta en ese proceso técnico instrumental al que nos están llevando las casas comerciales y los laboratorios doctor Carlos Alberto Bajamono gracias a ti por estar con nosotros muchas muchas gracias el doctor Edgar Urbaez toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente es una somatización de una u otra forma de muchos problemas así es así es por eso por eso hay que aprender por eso ya hoy día cuando me hablan de biodescodificación y digo yo interesante lo que tenemos que cuidar es en caer en manos de charlatanes sí que hay hay un gremio doctor en Colombia muy grande que se llama ACOMED ACOMED es la asociación colombiana de medicina biológica donde hay médicos integrativos de de Colombia y de varios países de Latinoamérica yo soy odontólogo y soy el presidente y sabe por qué porque ellos se atreven a nombrar un odontólogo de presidente porque valoran nuestro trabajo porque respetan lo que hacemos y te digo te digo yo estoy en un sitio en Colombia exclusivo porque tenemos grandes maestros de trayectoria mundial en medicinas integrativas no solo es Arturo no hay mucha gente uy anoche tuvimos una conferencia hablando de la de la alquimia de la medicina ortomolecular no 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 un gran amigo el doctor Julio Calonge una conferencia de medicina ortomolecular como si estuviéramos leyendo la revista Coquitos para niños chiquitos para dummies pero fantástico si yo yo ayer iba a entrar pero bueno yo he optado muchas veces en verlas grabadas anoche salí tardísimo de aquí uy no no yo también luego como las series a veces me veo maratones pero si 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 lo que pasa es que como vine por dos o tres días entonces pues estamos aprovechando de ver pero ya tengo que venir semanalmente ya es un compromiso porque hay mucho trabajo por hacer mucho que aprender mucho que enseñar y que el paciente también entienda la importancia de todo esto y que estamos para ayudar a solucionar ese problema no es que como usted bien lo dijo no es que yo voy a prometo que yo no 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 nosotros nuestras herramientas y con nuestro conocimiento sabemos donde podemos llegar y ayudar a solucionar energéticamente en el área como hablé con la señora ayer y apenas le nombré eso bueno comenzó a llorar y a drenar y a echarme todo ese todo el rollo si 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 porque es así y quien no lo quien no tiene en algún momento de la vida algún problema que lo que lo sacude que lo cierra y que muchas veces teniendo la la solución allí no se ve no conozco el primer ser que no lo tenga doctor yo quiero hacer una pregunta ahora usted porque 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 esto para mí es importante en youtube la gente puede buscar la conferencia en el canal tuyo como se llama aula abierta internacional igual que la porque yo también la voy a subir al canal mío si por supuesto muchísimas gracias no no porque es que necesitamos difundir estos procesos y eso y lo que tú me has dicho siempre o si vamos a trabajar juntos vamos a hacer cosas interesantes y eso es lo que me interesa a mí entonces pues porque hemos sido poquitos en el día de hoy pero cuéntenle a sus amigos para que empezamos a difundir yo por supuesto estoy consciente de que algunos problemas he tenido entonces no es la hora y bueno y hay mucha gente que después también prefiere verla grabada pero eso vamos poco a poco ir la gente se va unos no pude mira me contaron que tú está grabada ya ya la subiste bueno ahí vamos poco a poco y la tarea es esa ir sembrando ir poniendo y a mí me hace ahora mismo la buscas en la nube y la descargas y si me la envía hoy mismo la subo hoy mismo se la mandó bueno profe bueno yo le agradezco a los que están presentes y a los que se van a unir en una segunda oportunidad en la grabación que van a verla y estoy agradecido con tu doctor una cátedra como siempre mi compromiso sigue quiero tenerlo en Venezuela quiero que hagamos grandes trabajos quiero que a través de de esa gran experiencia podamos formar a una gran cantidad de odontólogos que están muy entusiasmados que lo quieren hacer contamos con el aval del colegio de odontólogos de Venezuela el doctor Pablo Quintero ha venido apoyando todas estas gestiones un hombre con una visión bien 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 amplia y tenemos este grupo de la gente de Sinergia Dental de La Plana Boloña y muchas otras instituciones que están ávidas de que personas como usted así como vino hoy el amigo de España hemos venido otros de México otros que vinieron de Boston que ellos han podido contactar y traer bueno yo igual pues quiero invitarlo y traerlo y empezar a trabajar y si tenemos que viajar para comer y mandar gente para allá pues también y para donde quiera que nos vayamos moviendo y vamos haciendo así es así es bueno bueno mi querido doctor y mis queridos colegas y amigos les doy las gracias a todos será hasta el próximo jueves vamos a tener un invitado muy especial el doctor Carlos Rivas Echeverry se cumple el 15 se cumple el día mundial del sueño él es un experto en la unión obstructiva del sueño vamos a hablar es un médico presidente de las clínicas de Blitzker en España Reino Unido Venezuela y otros países y ahí lo tendremos están todos invitados doctor un gran abrazo muchísimas gracias y lo esperamos pronto muchas gracias a ti por la invitación y a todos un abrazo un abrazo a todos este programa fue presentado por avior airlines línea aérea de los odontólogos de venezuela sinergia dental instituto un espacio para la ciencia la plana boloña estética dental avanzada saliva pro laboratorio de diagnóstico salival amolca editorial médica y odontológica para una práctica exitosa academia mexicana de medicina dental del sueño docencia investigación y divulgación científica bioden centro de odontología integrativa educo virtual educación continua en la red odontología neurofocal la relación directa boca cuerpo